Hola, seguimos en nuestro desesperado. En el fío de los 21 días, hoy en nuestro quinto día, el campo de todas las posibilidades. La vida no se mide por el número de veces que respiramos, sino por los momentos que nos dejan sin respiración. El poder ilimitado del universo siempre está disponible para ti. La toma de decisiones intuitivas fundamentadas en este campo unificado te ayudará a manifestar tus deseos más profundos. Al transcurrir tu vida cotidiana, continúa cultivando la calma siempre que te sea posible. Dedica tiempo a la belleza. Absorbe la naturaleza en todas las cosas y nota cómo su abundancia se propaga ante ti. Disfruta de la energía, de la música en armonía, de relatos edificantes e inspiradores y de personas optimistas que piensan de manera semejante. Cuando hagas esto, verás cómo el campo de todas las posibilidades se abrirá plenamente ante ti y te ayudará a que tus sueños, esperanzas y deseos se conviertan en realidad. En este momento de conciencia, despierta a posibilidades ilimitadas. Piensa en alguna situación que te gustaría cambiar. Permítete enfocar tus pensamientos en ese único deseo. Luego, escribe una intención. Sé lo más específico posible. Cuando entres en la meditación, piensa en esta intención y libérala. Sométela al campo de todas las posibilidades infinitas y permite que el universo correlacione todos los detalles. Tú solo permítelo. Comenzamos la meditación. Inhalamos en cuatro tiempos. Retenemos dos tiempos y exhalamos ocho tiempos. Cerramos los ojos físicos. Inhalamos por la nariz. Retenemos y exhalamos por la nariz. Con los labios juntos, la boca cerrada, la lengua en lo alto del paladar y el pulgar e índice de cada mano, levemente rozando, apoyados en los muslos de tus piernas. Relajados en el lugar que hayamos elegido. Solo nos concentramos en el sonido, en la visualización, lo que vamos a programar y en nuestra respiración. Inhalamos. Retenemos. Y al exhalar, vamos a ir elevándonos lenta y paulatinamente. Nos vamos elevando en cada exhalación. Nos elevamos. Nos concentramos en el sonido, en lo que vamos a programar en nuestra visualización y en la respiración. En cada exhalación nos elevamos y vamos saliendo en nuestro túnel de luz a través de nuestra coronilla. Y nos vamos elevando más y más y nos dirigimos a un lugar que nosotros queramos. Elegimos ese lugar que nos hace sentir bien. Observamos su belleza, sentimos su serenidad y completa paz. Nos dirigimos en este viaje a ese lugar. vamos llegando a ese lugar. Estamos ya en el lugar que hemos escogido. Aquí vamos a proyectar estos cambios que hemos venido edificando en nuestro nuevo patrón mental. Aquí en el mundo de las posibilidades vamos a dar a conocer al universo nuestras intenciones. Vamos a crear y a co-crear con nuestro Dios interior. Nuestro futuro inmediato. ¿Cómo queremos que sean las cosas en este mundo en este mundo de posibilidades infinitas? Aquí en la abundancia total del bienestar de la prosperidad en el plano físico mental emocional y espiritual aquí se puede todo y aquí hacemos nuestra magia. en nuestro sagrado silencio experimentamos los cambios que vamos a dar con esta nueva información. En nuestro sagrado silencio co-creeremos con nuestro Dios interior profundo ¿Cómo queremos que no sucedan las cosas? ¿Cómo queremos que no sucedan las cosas? ¿Cómo queremos que no sucedan ¿Cómo queremos que no sucedan las cosas? ¿Cómo queremos que no sucedan las cosas? ¿Cómo queremos Gracias por ver el video 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 Inhalamos Retenemos y exhalamos suavemente 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 vamos abriendo los ojos físicos inhalando por la nariz y exhalando por la boca abrimos abrimos lentamente los ojos físicos y mantenemos impregnado en nuestra retina los cambios por venir bendiciones y y y